El dolor crónico es el problema de salud más frecuente que tenemos en nuestro país, en nuestro entorno y afecta un número muy considerable de personas. Estamos hablando del 20, incluso el 30% de la población. El dolor crónico más frecuente es el dolor musculoesquelético, por ejemplo la artrosis y sobre todo el dolor lumbar. Ahora, sobre el dolor lumbar tengo que decirles que no suele responder demasiado bien a tratamientos farmacológicos o intervencionistas y por tratamiento intervencionista me refiero a algunas infiltraciones, incluso algún tipo de cirugía. En realidad para este tipo de dolor lo que va mejor son las estrategias basadas en la prevención y en el abordaje integral de la persona, el llamado abordaje biopsicosocial. El empoderamiento del paciente y del cuidador son fundamentales en el tratamiento del dolor crónico. La educación terapéutica, el soporte psicológico, las técnicas de relajación y también la fisioterapia son lo más efectivo. La educación terapéutica, el soporte psicológico, las técnicas de relajación y también la fisioterapia son lo más efectivo.